Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí en la flojerita del domingo, súper a gusto, y vine rapidito para platicarles cuál es la super agua del día de hoy. Hagan de cuenta que yo ya tenía tiempo, ¿cómo se llama? Una vez cuando fui con la nutrióloga, me acuerdo que, pues bueno, ya saben que de pronto así, si no estoy a dieta, como que soy muy atascado, y así quiero comer papitas todo el día, desayunar churros y así, ¿no? Como que no encuentro la medida. Entonces me acuerdo mucho que un día me dijo que tomar agua de tamarindo como agua de uso porque es muy laxante, ¿no? Porque pues yo andaba así con el estómago súper inflamado y la digestión súper lenta y así. Entonces la verdad es que el agua de tamarindo yo la asocio muchísimo como con una kermés, con una fiesta patria, se me hace deliciosa, pero no siempre me doy el tiempo de hacerla. Entonces hoy quise aprovechar estos tips y decirles que se hagan su agua de tamarindo, aunque no tengan problemas digestivos, pero si los tienen les va a ayudar muchísimo. Pero si no, pues nada más porque es muy deliciosa y además ya se acerca el tiempo de calor y aquí en León el calor es como, o sea, parece que estamos en un desierto. Entonces el agua de tamarindo la guardas en el refri y te va a quedar increíble. Solo que ahora, en vez de hacerte tu agua de tamarindo así nada más normal, le vas a poner aceite esencial de naranja. La verdad es que es súper sutil, pero una sola gotita, yo le pondría una gota por cada medio litro, más o menos, depende de cuánta agua vayas a preparar, pero eso más o menos. Porque acuérdate que los aceites esenciales cítricos son muy sutiles en el sabor, entonces pues lo mejor es que, digo igual le puedes poner una por litro, probarla y siempre le puedes más. Lo que es muy difícil, bueno le puedes poner más, lo que es muy difícil es quitarle si ya se te pasó. Entonces miren, yo para este que es de medio litro le voy a agregar una gotita porque yo ya lo tengo más o menos calculado y sé que me gusta el sabor así más, como más fuertecillo. Y bueno, acuérdense que la naranja, mmm, está increíble. Acuérdense que los aceites esenciales de los cítricos no son ácidos porque la pulpa no es, o sea no lo sacan de la pulpa sino de la cáscara. Entonces perfuma muchísimo el agua, le va increíble a lo ácido el tamarindo y claro, si ustedes son muy listos, se van a hacer su agua de tamarindo con azúcar o con azúcar de coco o con miel o bueno ya saben que ya a mí no me gusta el stevia, pero si ustedes sí, adelante. La verdad es que no necesita azúcar, queda muy rica, pero con azúcar es así como un postre, o sea el tamarindo con azúcar es lo máximo. Así es de que pues, salud, bonito domingo y por aquí les pongo más videos de bebidas con aceites esenciales y nos vemos mañana para tener una semana de aceites esenciales para el cabello. Va, bonito domingo, bye.